Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 21 Versos del 34 al 36 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con huergas borracheras y las inquietudes de la vida y se os echa encima de repente aquel día porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Amén.